¡Wow! Este es el Salón de los Cisneros, la sala donde se toman todas las decisiones importantes de la familia, donde se viven los momentos de tensión. Y miren qué maravilla, miren qué vistas. La piscina de esta familia vive muy bien. Y fíjense porque precisamente por ahí llega el protagonista, Michelle Brown. ¡Michelle! ¡Gema! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Cómo te echamos de menos? ¿Cómo estás? En España, tenemos muchas ganas de que vuelvas. Igualmente. Bueno, y ya que te tenemos aquí, ¿por qué nos enseñas un poquito tu casa? Venga para acá, mirad. ¿Vamos? Tenemos, vamos, aquí tenemos la piscina, donde los cisneros cuando están relajados, que pasan muy poco, se bañan. Que yo creo que pasó tres o cuatro escenas. Y donde cuando acaba el rodaje te tiras. Cuando acaba el rodaje me tiro y cuando hay dos o tres horitas también me tiro de nuevo. Tu personaje también ha cambiado mucho con esta telenovela. ¿Dónde ha quedado el niño bueno de Pasión de Gavilanes? ¡Gabriel, el padre! ¿Dónde ha quedado el niño bueno de Pasión de Gavilanes? Fíjense qué padre. Por favor, un planito que veamos al padre, el padre más guapo de todas las telenovelas. Está en mal estado físico. Pero el mal no se cuida nada. Leonardo, estás levantando pasiones entre las mujeres españolas. ¿Te crees de verdad? De verdad. La mujer española. Ya, de una. Hay uno de los personajes que es muy malo en la novela y que la gente tiene mucho miedo. Estoy bien, estoy bien. Que yo creo que cualquier señora que se la encuentre en un supermercado saldría corriendo. La abuela, la abuela. Es mi nieto y es de las únicas personas que quiero en este mundo. Y a mí. ¡A él lo odio! Y continuamos, veo por aquí a la sala de maquillaje. ¿Cuál es la clave de un buen maquillaje? Perdón. Que se queden quietos los actores. Que se queden los actores. Y si no se están quietos, ¿qué hace uno? Darles un pellizquito en la narca. Un pellizquito.